Hola, ¿cómo te va? Quiero disentir humildemente con vos No, está bien Porque dijiste que no hay que hacer autocrítica Y con todas las cosas mal que hizo el gobierno que está haciendo con la desocupación, la suba del dólar haber tratado de meter presa como dé lugar a Cristina Nuestro movimiento la repos es una elección Y nuestro movimiento no supo valorar lo que había hecho durante 12 años como para no haber perdido esa elección Entonces, yo creo humildemente, porque estamos haciendo un debate que a veces los políticos se equivocan y en vez de bajar al llave y decir, hay que tenemos que acompañar, tenemos que este movimiento, no, tenemos que seguir hablando de todas las cosas que se hicieron, de todo lo mal que hizo y a veces, por eso se perdió Entonces, yo creo que unidad ciudadana ¿Me dejaste al final? Y después de ser quizás no Unidad Ciudadana nace Unidad Ciudadana nace para albergar a todo el movimiento a todos los que se sintieron disconformes con este proyecto Entonces, si unidad ciudadana hubiera sido remarcado de la manera conveniente no hubieran existido los pichetos o los pichetos hubieran no tenido tanto lugar Entonces, a mí me parece Es la pregunta que yo le hago No faltó remarcar más para no dejar tan sola a la compañía de milita Nada más Bueno, no ¿Puedo juntar alguna pregunta más? ¿O no? Decidilo vos No, me parece importante lo que él dice Ah, bueno Bien Primero, yo lo dije no ser autorítica Yo me la hago permanentemente y no la hacemos Otra cosa distinta que yo me niego es que ese sea el eje fundamental de la acción política nuestra Que estemos en lo medio que estemos en la pregunta Desde ya que me lo dejó Y de volver a hablar con la gente y todo lo demás Fijate lo que hizo Cristina desde el 2015 que dejó el gobierno Se fue cinco meses, seis meses y no habló la coche No, porque no hablaba ¿Qué es lo que hizo? Silencio de respeto a la voluntad popular Había un gobierno que asumía democráticamente y no iba a salir a criticar Obviamente ella sabía muy bien todo lo que se venía Se vino a Buenos Aires en abril después de cinco meses cuatro o cinco meses porque lo obligaron a ir porque la citó Buenadío ¿Se acuerdan? Y ese gran año Sí, sí Después volvió en julio porque volvieron a citarla Y de julio a fin de año del año 2016 ¿Qué hizo? Fue a la Villa 31 se reunió con las artistas se reunió con los científicos se reunió con las entidades universitarias se reunió con los jóvenes fue a La Plata a un barrio recorrió hizo lo que vos decías escuchar a la gente hablar y ver todo lo que estaba digamos bajando al llano por decirlo de alguna manera escuchando y después cuando hizo la campaña fue eso ustedes acuérdense vengo a escuchar no vengo a decirles nada lo vengo a escuchar y quiero representar eso como esquema general Lo otro de la autocrítica desde ya que tenemos que hacerle ¿Por qué se perdió la elección? Mirá no sé por qué se perdió la verdad hay muchos motivos hay muchas razones porque hay un plan latinoamericano de destrucción de todos los movimientos populares sea con elección con golpe de estado con infiltración tenés todas las variables desde fíjate lo que pasó empezó en Honduras ¿no? con Zelaya lo destituyen en golpe de estado lo obligan a exiliarse lo proscriben casi lo meten preso no lo dejan ir a elecciones hace una alianza con sectores no nacionales y populares puramente Nasralla no, pero yo te voy a contar porque Nasralla era un doctor un periodista van a elecciones y le hacen fraude y le hacen fraude después lo que hicieron con Lugo más o menos lo mismo lo que hicieron en Brasil con Dilma digámoslo a Dilma la rodean la hacen tomar políticas antiliberales cuando nadie la defiende la derrocan lo que hicieron el Ecuador gana Ledi Moreno y se le da vuelta nosotros perdimos la elección es decir son todas distintas acciones con un único objetivo entonces yendo a eso ¿por qué perdimos la elección? seguramente que hemos cometido errores no tengas dudas pueden ser varios desde que o no difutimos bien lo nuestro o nos equivocamos en el mensaje o no llevamos los mejores candidatos qué sé yo no sé, muchas pero no agrega nada ya está ya fue perdimos la elección nos la ganaron ¿sí? por mínima diferencia por muy poquitos votos entonces a partir de ahí yo creo que es lo que hay que empezar a construir y con respecto a los pichetos mirá cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2003 Néstor Quisney éramos diez gatos locos vos mirá el primer gabinete de Néstor muchas de las cosas que hizo Néstor Kirchner que fueron historias desde bajar el cuadro desde la ESMA no al ALCA si vos hacía una encuesta entre muchos de los ministros yo no sé si quien hubiera hecho lo que los ministros querían eso hubiera sido así no quiero hacer nombres mucho menos y todos hicieron su aporte y fueron muy valiosos porque no hay por qué deslegitimar a nadie de los que colaboraron y ayudaron con Néstor del 2003 en adelante pero la verdad la realidad era esa eso lo que él tenía muy claro lo que quería hacer a donde iba y bueno y asumimos y llegamos con lo que pudimos y bueno y vino el 2007 ustedes se acuerdan lo que fue yo digo fíjese 2007 las elecciones del 2007 habíamos sacado el país del desastre de todo tuvimos que hacer una alianza con los radicales para ganar muchachos la verdad si no no ganábamos las elecciones entonces eso es lo que hay que tener dimensión del nivel de enfrentamiento que teníamos además yo estoy convencido por lo menos en mi militancia política lo he asumido siempre en esta se gana o se pierde hay filósofos un premio Nobel que lo dijo Moyano lo repitió el otro día no hay derrotas eternas no hay derrotas definitivas ni triunfos eternos no lo único eterno es la la militancia la lucha la pelea la convicción y todo lo demás en esta actividad se gana o se pierde electoralmente en una democracia y no es la primera vez que el peronismo tiene una elección no es la primera vez que la pierda Diana Strin en primer lugar agradecerte la visita y la conversación con Carta yo quiero hacer una observación organizativa creo que todos hemos visto como se diluyeron las marchas entre la despedida Cristina y la del 2x1 la del 2x1 fue nuevamente la gran eclosión y yo participé el 8 de marzo recientemente con la red de construcción ciudadana del patria intentamos participar en la marcha de mujeres digo intentamos porque estamos en la vereda y no conseguimos ingresar nos sacamos fotos con el compañero Tayana con el compañero Filmus pero no hubo manera de ingresar y creo que hay que tomarlo muy en cuenta porque éramos solo mujeres la próxima marcha donde seamos mujeres y hombres no vamos a caber en Plaza de Mayo no vamos a caber en Congreso y hay que elegir otro lugar yo pido que no sea en los bosques de Palermo porque un temporal me trajo una neumonía pero hay que pensar en la 9 de julio en algún lugar más abierto realmente porque no hay caso ahí gracias bueno gracias una cantidad de cosas la quiso Oscar que yo quiero subrayar primero nosotros nos tenemos que acostumbrar a que no pensemos en que tenemos que solucionar el tema en nuestra vida porque no va a ser así eso creo que genera una cantidad de ansiedades y una cantidad de malos entendidos y de malas escuchas además segundo en ese sentido hay una influencia en nuestra forma de hablar por la cual nos apuramos al hablar y no escuchamos bien entonces hacemos preguntas respecto de cosas que fueron claramente dichas como que no tienen nada que ver con la pregunta a mi digamos lo que me quiero subrayar además esto sería lo más bien psicológico y no político algo más filosófico es que me pareció muy bien escuchar la palabra observatorio algunos de ustedes saben por qué porque yo propuesto una cosa similar para la hoja huente de carta abierta porque pienso que uno de los problemas serios que tenemos en la forma en que estamos siendo informados es justamente cuando nos informan de hechos y no surgen las políticas en ese sentido digamos por ejemplo cuando hablamos de los motivos pues estamos acercando demasiado a los hechos aislados por eso me encantó el subrayado del movimiento político latinoamericano y le agregaría el mundial porque el 50 o 50 en las votaciones en este momento es un fenómeno mundial al cual creo que tenemos que tener en cuenta por la infiltración de la forma especial que tenemos por ejemplo no escuché por suerte si no me equivoco en la boca de Oscar la palabra oposición porque la palabra oposición nos define en función del otro no en función de nosotros mismos entonces es fundamental digamos la cosa programática lo único que yo agregaría disculpen si es un atrevimiento o no es que había que tener claro distintos niveles programáticos los niveles más generales y en otros extremos los más específicos porque si le vendemos los más específicos a la generalidad no lo entiende y si le vendemos a la generalidad a los que sí entienden piensan que ya tienen la solución está claro de acuerdo si creo que tenemos que ser nunca Néstor decía nosotros nunca fuimos en contra de opositores anti somos a favor históricamente el movimiento nacional y popular siempre fue a favor de la inclusión a favor de la educación a favor de la salud del respeto de la variedad de la diversidad bueno eso es lo que tenemos que y eso es lo que tenemos que inculcar sobre todo a los más jóvenes creo que son lo que nos tienen que marcar porque es cierto cuando juntamos los anti qué sé yo por ahí vienen con nosotros porque lo que le piden a Macri es que sea más duro entonces están contra Macri porque quieren mayor represión qué sé yo y nosotros no estamos de acuerdo en eso entonces me parece que sí lo importante es juntarnos a favor de en base a ideas propuestas e ir escalonándolas obviamente ¿qué te puedo decir? ya lo dijo Cristina pero alguien dijo aquí que no podíamos esas palabras no se debería haber dicho porque la gente después le produce esos términos y entonces no se debería haber dicho pelotudo o después la gente toma eso y dice no ver son los mismos estúpidos de siempre que no saben hablar y todo esto para ver yo creo que Cristina lo que ha revelado allí diciendo eso es un gesto de humanidad porque aunque no parezca Cristina es un ser humano entonces tiene pasiones tiene impulsos tiene sentimientos lo que tiene clarísimo es una idea de lo que son las convicciones de cómo operar esos cinco primeros meses que dejó cascados yo siempre veo y además me acuerdo mucho de eso que le dijo Rossi a Pichetto que Cristina tenía un techo y Rossi le dijo a Pichetto siempre lo que es que vos lo tenés un piso vos lo tenés en el 1% ¿qué está hablando acá Pichetto? entonces desaparecé son tres ustedes lo que yo creo es que el macrismo no debe ser desechado en el sentido de que la vida por ejemplo ha propuesto cosas que se están haciendo y nosotros con la vida hemos pensado que la vida es una idiota y a mí me parece que la vida en la vida tiene un juego perverso y que no te va bien y que tiene un personaje interno pero que ha hecho algunas cosas que a la gente le ha favorecido lo que yo quiero señalar es que anoche estuve escuchando y me ha encantado el trabajo de Alberto Fernández entonces yo cuando decimos que tiene que entrar a sus 40 a sus 50 yo creo que hay una figura muy importante de Alberto Fernández en este momento por el desarrollo que tiene y el conocimiento que tiene de lo que es la economía y la política me parece un personaje una persona importantísima y que está consiguiendo la unidad sin la autocrítica terrible además yo estuve con Randazzo y me fui estuve con Marzo y me fui con una sinceridad absoluta y entonces me parece que es una persona que no puede ser de cada lado y a mí me parece que está llevando muy bien la unidad nacional soy enemigo de la permanente autocrítica me parece que ya lo dijo Alfonsín en su momento hay que tratar de escutar a los radicales que quieran ver que son los cuantos que está Morón primero que fue un hombre de punta pero hay otros radicales a mí me parece que en ese sentido no hay que poner esos dirigentes a la primera fila ni sentarlos en la mesa que esperen la fila afuera porque estamos hablando con la gente que les interesa esto no con ellos no con los dirigentes entonces no hay temor en ese sentido hay que convocar a todos los dirigentes sí deciding un saludo no hay que hacer no hay que hacer atención